Buenos días, trulenqueros. Cuarto día en nuestro peculiar camino a Santiago, con la presa de Belezal o el río El Miño justo detrás. Nos disponemos ya a salir desde Portomarín. Hoy, nuestra cuarta etapa. Portomarín, Palas del Rey. ¡Vámonos! Por Palas del Rey. Y si tenemos oportunidad, nos han aconsejado... No, todavía no. Ah, vale. Nos han aconsejado visitar Vilar de Monja o algo así. Y nos tendríamos que desviar 5 kilómetros más. Así que, según tengamos las piernas, nos desviaremos o no. Pero, en principio, el día pinta espectacular para variar. Gracias, Santiago, por seguir dándonos estos días tan bonitos. Y nosotros, pues nada, familia, que estamos todos estupendo y empezamos con unas ganas increíbles. Así que, sin más, comenzamos. Ahora sí. ¡Vámonos!